Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, Sound of Delta con Zenran Cabra New Link. El día de hoy han colocado lo que sería un nuevo video promocional de la próxima colaboración que entrará al juego en los próximos días, que será con Dead or Alive Extreme, algo Vacation, ya ahora mismo no me acuerdo, ahorita la vamos a mirar, ¿vale? Que creo que es un videojuego, no tengo ni idea de Dead or Alive, tiene anime o manga, pero sí he conocido o he jugado un par de videojuegos por medio de la Playstation, así que es bastante bueno, algunos de pelea, unos más interactivos, unos de voleibol muy raros, así que, bueno, raros no, son gustosos, pero bueno, son un poco raros, así que dejándose de lado lo que vamos a hacer es pues ver el video, ver las personajes que van a entrar próximamente y tengo entendido que ya anteriormente, en años pasados, han hecho colaboraciones con lo que serían estos videojuegos o estas sagas de título y vamos a ver si todavía muestran un poquito lo que serían las personajes antiguas, ¿no? Así que vamos a pasar directamente, lo tengo aquí ya programado, al video en YouTube, ¿vale? Pido disculpas porque como comentaba el día de ayer mi computador apetado no me sirve, entonces pues tengo que grabarlo directamente desde el móvil y no sé cómo se vaya a escuchar, si se vaya a escuchar o si se escuche muy alto, ¿vale? Entonces de antemano pido una disculpa y ahora sí, le damos al play, a ver, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? A ver, intro, ostras, empezamos muy fuerte. Estas creo que son imágenes del juego, ¿vale? Venus Vacation, vale, vale, es que no me aprendo yo bien los títulos, ¿vale? Espectacular, o sea, la intro es tremenda, porque en teoría es la personaje dentro del juego de The Adora Life. Bueno, bueno, guapísimo. Ah, claro, esto ya es el arte, a ver cómo se llama, a ver cómo se llama, lo voy a pausar en un segundo. Tamaki, Tamaki, creo que se llama Tamaki, muy guapa. Bueno, 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 el arte me parece espectacular, me gusta mucho, ¿eh? Y mirar que yo casi siempre digo, bueno, es que siempre me vas a poner en traje de baño, no sé qué, tal cosa, pero es que creo que el juego de The Adora Life, del que se están basando, literalmente se la pasan así. Así que ahí sí, yo ya no puedo decir absolutamente nada. Muy guapa, muy bonita, me gusta, continuemos. Esto es en estado base, y esto ya es con el Senran Awakened, bueno, bueno, bueno. Muy guapa, muy guapa, me encanta que tenga los ojos verdes. Esta sería otra de las personajes, también captada del juego como tal. Y a ver cómo se llama esta. La pauso, la pauso. Eh, Honoka. Honoka, espero no que agarra con los nombres, porque creo que son así. Muy bonita, yo creo que está a la par de la chica de pelo azul. Oja, pero me sigue gustando más la chica de pelo, bueno, azul es lash plateado, llámalo como quieras. Me gusta más. Esto es en estado base, a ver, Senran Awakened. Bueno, bueno, no, de verdad, me sigue gustando más la otra. Igualmente esta está muy bonita, obviamente. Está muy bonita, y ahora esto, ¿qué será? Ah, claro, la rubia, la rubia, la que estaba ahí en la miniatura, ¿no? En teoría, ahora veámosla dentro del juego. La voy a pausar para ver el tema del nombre, disculparme. ¡No! Bueno, este no lo sé leer. Esto es Katakana, ¿vale? Por lo cual, no tengo ni idea. Pido disculpas, no sé cómo se llama, pero bueno. Continuemos. Muy bonita. Para mi gusto, es la que menos me gusta de las tres, pero muy bonita. Esta sería la ilustración con Senran Awakened. No puede ser. No, 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 no. No, es una LR. Es una LR. A ver, aquí hay algo que me gusta y algo que no me gusta. Primero, lo que no me gusta, que la LR sea esta chica. A ver, yo digo, para gustos colores, me hubiera encantado que si hubieran metido, en este caso, como es, un LR, que la LR fuera la chica de pelo plateado. Oh, bueno, hubiera sido espectacular. Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Y la parte buena, o me gusta, es porque por lo menos vamos a tener dentro de esta colaboración con The Adora Live, una tarjeta LR. Tiene toda la pinta, a ver, casi siempre que muestran este tipo de cosas, es la típica animación 2D que tú le puedes colocar, ¿vale? Lo del tema de la sticker, pero, pero, aquí la personaje se está moviendo. Se está moviendo, por lo cual, cuando se mueve de esa manera, es LR. Es LR 100%. Estas son las personajes dentro del juego de The Adora Live. Oh, bueno, qué transición más perfecta. Qué transición más perfecta. Claro, las personajes, haciendo los bailes, las poses, llámalo como quieras, dentro del juego de The Adora Live. Y luego pasamos a Zenran Kaura New Link. Guapísimas. Guapísimas. Me imagino yo, o espero yo, que haya un escenario. Eh, nuevo, para poder craftear, o comprar, o crear, llámalo como quieras. Porque se ven guapísimas. Ya os digo, ah, me molesta un poco. Esta es el gratuita. ¿Cómo se llamaba? Disculparme. Eh, ya os digo, esto es un poco más raro. No, lo devolví mucho. Lo siento mucho, lo siento mucho. Es que no me acostumbro a hacer esto por, por el celular. Pido disculpas, pero quiero mirar cómo se llama. Eh, ostras. Es, mmm, ostras, Sarani. Creo que es Sarani. No tengo ni idea. Vamos a continuar viendo el video porque no tengo ni idea. A ver, ¿qué más nos muestran? Ah, vale, vale, vale. Va a ser una skin para Mei Mei. Vale, me gusta. O sea, la persona es gratuita. Y esto, y esto. Tengo entendido que son las anteriores personajes de las anteriores colaboraciones. Por lo cual, quiero creer que también van a estar, qué pena, dentro del banner. Bueno, a menos de que no lo separen, como hicieron con Iki Towsen. Que había el banner de la LR, que eran las nuevas. Luego las de traje de baño. Luego las de no sé qué. Pero espero que todas estén dentro del mismo banner. Cosa que si solo gastamos piedras a un banner, poderlas conseguir a todas. Así que es verdad que eso sería muy jodido. Porque estando las antiguas, va a ser más complicado sacar a las nuevas. A ver cómo lo hacen. A ver, yo pondría máximo dos banners. Uno, el primero con las nuevas, ¿vale? La LR y las dos nuevas. Y un segundo banner con todas las antiguas. Con todas, con todas, con todas. Y ya tú decides dónde quieres tirar las piedras, ¿vale? Pero muy bonitas. Si tengo que decir por gusto personal, la que me encantaría conseguir sería la chica de pelo morado, ¿vale? La que parece más un ninja. Me parece preciosa. Me parece preciosa. O sea, pelo corto, cabello así como oscuro, morado. Me encanta. Me parece espectacular. A ver, ¿qué más nos muestran? Estas son las antiguas, creo. Esto no tengo ni idea de qué es lo que es. Y aquí ya nos informan de que la colaboración entrará al juego el 17 de este mes. Oye, ¿a qué estamos? Creo que esto entra al jueves, entonces, en dos días, más o menos. Me gusta. Las personas están guapísimas. Ya os digo, no sé por qué la rubia tiene que ser la LR. Es que las otras dos, para mi gusto, hubieran sido mucho mejor. Pero a ver, me imagino yo que dentro del mundo de The Adora Life, la rubia tiene que ser una bestia parda. Entonces, bueno, en el juego de voleibol no tengo ni idea de cuál es la bestia parda, pero en teoría, en el juego de peleas, porque tengo entendido que hay un par de juegos de peleas, pues tiene que ser bastante buena. No, 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 es que no hablo, no hablo porque he jugado muy poco esos juegos y no sé cómo va la historia. Así que, muy bonitas, me han encantado todas, prácticamente todas son preciosas. Ya dije mi escalafón, prácticamente primero la chica de pelo plateado, luego la chica de pelo rosado. Por último, la rubia, a pesar de que tiene toda la pinta de que es el ER. Espero que no sea la más potente entre las tres, por favor, lo pido, ¿vale? Así que nada, dejo el vivo por acá, le damos dos pruebas a la que le ha gustado y pedí disculpas de antemano de cómo se ha escuchado todo o algo por el estilo. Ya que es la primera vez que lo hago desde el móvil, el tema de los videos y eso. Así que, eso, me ha encantado. Si alguien tiene pensado sumonear el día jueves, que creo que sale esto, le deseo muchísima, muchísima, muchísima suerte porque todas se ven guapísimas. Ya miraremos, ya miraremos obviamente cuando llegue toda la colaboración, pues los eventos limitados, si llega evento de invasión, incursiones, PVP. O si llega un PVP de una invasión que sería espectacular para sacar muchas recompensas y muchas piedras. Porque serían casi dos multis o dos multis y media o casi tres de esos dos modos de juego a la vez. Entonces, bueno, ya os digo, toca mirar obviamente todo lo que llega y espero yo que solo sean dos banners, ¿vale? Que sea el banner nuevo con la LR y las otras dos nuevas y un segundo banner con todas las personas antiguas. Que eso sería, para mi gusto, lo mejorcillo y que no lo separen en más porque si no sería ya más complicado decidir en dónde gastar. Pero bueno, nada, dejo el video por acá, espero que les haya gustado, muchísima suerte a todos y nada, un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima, adiós.